El Museo de la Segunda Guerra Mundial se inauguró en 2017 en Danz, al norte de Polonia y generó controversia en la población polaca. Abrió sus puertas a pesar de la oposición del gobierno polaco que considera que su contenido no es lo suficientemente patriótico al mostrar los efectos globales del conflicto en vez de centrarse en el sufrimiento del país. Muchos han criticado que no muestra el dolor que la guerra provocó en Polonia y ofrece en su lugar un contexto más internacional a la renación del conflicto. El centro, que comenzó a construirse en 2008 y ha costado más de 100 millones de euros. La exposición incluye tres carros de combate, estadounidenses, soviéticos y nazis, además de recuerdos de familias que sufrieron la guerra, armamentos, uniformes y representaciones de la vida cotidiana de quienes vivieron el conflicto y la ocupación con recreaciones de viviendas y espacios urbanos. Una exposición permanente de 5.000 metros cuadrados a 14 metros bajo tierra. El museo está dividido en cuatro bloques. El primer bloque, El camino a la guerra, está dedicado a los orígenes del conflicto. Se centra en los poderes como el nazismo, fascismo, comunismo e imperialismo japonés. Esta sección tiene un apartado especial en el que se trata la intervención italiana y alemana en la guerra civil española. El segundo bloque, Los horrores de la guerra, analiza el conflicto desde el punto de vista de soldados, prisioneros de guerra, presos de los campos de concentración y trabajadores forzados. La naturaleza de los crímenes de guerra y la ocupación extranjera es el tema principal de esta parte de la exposición. La larga sombra de la guerra, tercer espacio del museo, presenta la caída del Tercer Reich, la liberación de Europa y la subordinación de una amplia zona del territorio europeo, la Unión Soviética, así como la caída de las bombas atómicas sobre Japón. La muestra se refiere a 1945 como el final de la guerra, aunque esboza los principales efectos que tuvo a largo plazo. Las enormes pérdidas humanas y materiales, el cambio de fronteras en la Europa central y oriental, la división del continente y la sovietización de los países del este. La cuarta parte es el viaje en el tiempo, es una zona dirigida a niños menores de 12 años. Así se muestra una reconstrucción de un piso de una familia de Varsovia durante distintos períodos, 1939, días después de estallar la guerra, 1943, durante la ocupación alemana y 1945, poco después de terminar el conflicto. A pesar de que en un principio no fue bien recibido por los polacos, este museo recibe cada año miles de visitas de turistas y locales, más teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial comenzó aquí, en Tansk.